Enmarcado, por supuesto, dentro del plan de ordenamiento de tránsito, como lo hemos venido llevando adelante con la dirección de tránsito, en esta ocasión también junto al Ministerio del Interior, y es esta primera etapa que estamos llevando adelante. En primer lugar, lo que se hizo junto con el Ministerio del Interior, con la Policía Comunitaria, fue hacer un relevamiento de la cantidad de cuidacoches que teníamos dentro de nuestra ciudad de Canelones, son tanto así como 30. En esta primera oportunidad vamos a hacer entrega de los primeros implementos a 8 cuidacoches, y a medida que se vayan registrando en el municipio, vamos a seguir haciendo entrega de los mismos. Por supuesto, pasando por determinados talleres en conjunto con la dirección de tránsito, donde ahí se le informan las cosas que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Nosotros apuntamos a que sea al 100% de los mismos, respetamos porque es una fuente de trabajo la que tienen, y pensamos que de a poco van a irse acercando al municipio para regularizar su situación. Esto conlleva que presenten determinada documentación, y una vez de que la documentación esté todo en orden, ahí se le hace entrega de los implementos, como te decía. No sin antes pasar por un taller que se lleva a cabo junto con la dirección de tránsito y con los inspectores que están en la temática. Ahí está, decía, por supuesto, de lo que dice la ordenanza departamental, el decreto departamental, que establece que los municipios deben de regular todo lo que es el sistema de cuidado de vehículos, y bueno, los cuidadores de vehículos, como lo dice el decreto, primero se les registra, luego se hace un trabajo de parte del Ministerio del Interior, por lo general las policías comunitarias son los que le realizan, y nosotros desde la dirección de tránsito lo que hacemos, por supuesto el municipio después les adjudica los lugares que ellos mismos eligen y demás. Nosotros desde la dirección de tránsito nuestra tarea es, que está incluso en el decreto departamental, es darle talleres sobre la ordenanza general de tránsito, sobre las normas de convivencia en la vía pública, y nosotros, el programita ya está armado desde hace mucho tiempo, porque además tenemos cuidacoches regularizados en la zona de la costa, en Atlántida, en Ciudad de la Costa, tenemos en Las Piedras, bueno, lo concreto es que nosotros le hemos ido agregando cosas en especial sobre los cuidados que ellos tienen que tener, y fundamentalmente de que no son inspectores de tránsito, sino que por el contrario, son personas que cuidan el vehículo, y por cuidar el vehículo reciben una propina. El registro es bien importante, le da cierta seguridad a ellos, y le da cierta seguridad al que deja el vehículo estacionado en cualquier lugar que esté habilitado para ellos.